La Virgen Le robaron también a la Virgen Y le encontraron a la Virgen Se ha hecho milagro a un sobrino que es de la Eva Vicuña Y él dice que ha soñado que está en un tacho de ceniza Y ya iban a hallar a la Virgen Cuando le robaron A María le gusta tanto que le sigan rezando A María le gusta tanto que le sigan rezando Biblian tiene dos fiestas religiosas en honor a la Virgen del Rocío El 20 de enero y el 8 de septiembre El Santuario de la Virgen del Rocío es de estilo gótico Lugar de devoción y visita de miles de creyentes de distintos lugares del país Fue reestructurado y levantado en obra magnífica Utilizando piedra tallada Torre y nave sostenidas por 49 columnas de granito Entre las que alternan más de 36 arcos Y cuelgan bellas arañas de hierro forjado y de cristal La luz resalta las paredes rocosas del cerro El Santuario se encuentra ubicado en la escarpada colina del Shalao Al este de la ciudad de Biblian En la provincia de Cañar Su construcción se inició en 1893 La capilla se construyó sobre una peña El 26 de agosto de 1894 A este lugar acude gente de todo el Ecuador En 1893 fue un año de calamidad pública para la región del austroecuatoriano Principalmente en la que hoy está el cantón Biblian Esto se debió a repetidas y devastadoras heladas Que destruyeron todos los cultivos Los moradores levantaron la mirada al cielo Para implorar la misericordia divina Ante tan penosa circunstancia Fue así que el 20 de enero de 1894 Los pobladores de Biblian En fervorosa procesión Por senderos escabrosos Llevaron dicha imagen Y la colocaron en una pequeña gruta En la roca del monte Shalao Se recuerda el 20 de enero de cada año con una misa Debida a un milagro que a ella se le atribuye El 8 de septiembre Se realiza la fiesta por su nacimiento Los indígenas le tienen especial fe Porque para sus antepasados Fue una especie de santuario de devoción a la luna Y al lado de la colina de Shalao Existe un sitio llamado Yabashi Que significa reflejo de la luna Por tal motivo unieron la devoción a la virgen y a la luna Existen otras celebraciones El 1 de noviembre El 20 de enero El primer sábado de mayo Y el día del purísimo corazón de María Los actos sobresalientes de dicha ceremonia son La coronación de la venerable imagen Y la entrega a la virgen de un santo rosario A cargo de un delegado del santo padre Usted reza con fe a la virgen Y en la virgen hace milagro Viviendo con fe Yo he visto unas mujercitas poniendo las manos Están llorando ahí donde la virgen Y dice que la virgen cura toda enfermedad Fiestas, fiestas de septiembre De alegría y de color Fiestas, fiestas de la virgen Que nos cuida con amor